Claro, yo para explicarte por qué son ahora el ser más importante, yo debería hablarte un poco de polinización, de la colonización humana de los sectores en el planeta. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos actualmente varias clases de polinizadores. ¿Qué pasa? La base del planeta son las plantas, si no, no tenemos oxígeno. El medio de sexualizarse de las plantas es, por ejemplo, una larga una flor, no tienen macho y hembra, digamos, pero una larga una flor y la otra larga otra flor, y tiene que haber una conexión entre esas dos flores para que la planta se reproduzca, largue sus hijitos. ¿Cuáles son sus hijitos? La semilla. ¿Qué pasa? Para esto tenemos individuos, que son los insectos, ya sean las mariposas, las abejas justamente, los escarabajos, el colibrí en algunos casos, y la mosca, mucha gente no le quiere la mosca a la mata, bueno, la mosca poliniza también. Lleva de un lado al otro la feromona sexual, sería, no sabría cómo hablarle científicamente del tema, pero sería la feromona sexual de una planta a la otra, que sería el polen. ¿Por qué? Porque la planta emite su néctar. El néctar es la miel que tomamos nosotros en su estado natural, entonces eso es el alimento de la mosca, todos esos polinizadores, buscan eso, y sin querer ellos en sus patas, en sus, la abeja tiene pelitos, micropelitos, en sus pelitos, llevan a otra flor y ahí queda la feromona sexual y se sexualiza esta planta con esta. ¿Qué pasa? Lleva a que esta se sexualice con esta y se produzca la reproducción en la vegetación. Pasa con toda la, con casi todas las plantas, hay algunas plantas, los árboles generalmente tienen otros medios de, aparte que duran mucho tiempo, más que las flores y todas esas cosas, tienen, hay veces que alguno crece de gajo, pero no quiere decir que no necesiten tampoco de la polinización.